capítulo 7 la niñez de cristo jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña no había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped pero él pasó por alto las mansiones de los ricos las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el obscuro y despreciado pueblo de nazaret es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años el niño crecía y se fortalecía y se enchía de sabiduría y la gracia de dios era sobre él en el resplandor del rostro de su padre jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con dios y los hombres su inteligencia era viva y aguda tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años sin embargo su carácter era de hermosa simetría las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez durante su infancia jesús manifestó una disposición especialmente amable sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad en los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada con profundo interés la madre de jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva mediante el espíritu santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que dios triangle de su carácter con su carácter conically ¡Gracias!